Amplían dos horas más de comercio esencial en Actopan. Autoridades de salud y municipales de Actopan acordaron ampliar a las 20 horas el cierre de establecimientos esenciales. Esto luego de una reunión entre el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, la alcaldesa de la demarcación Tatiana Ángeles Moreno y representantes del comercio local y de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo. De acuerdo con la presidencia municipal, el encuentro se llevó a cabo la tarde de ayer y en este los vendedores de la región pidieron igualdad con el comercio formal y tianguistas para que acaten las medidas sanitarias y restrictivas del horario implementadas por la contingencia de COVID-19. Tras la cita conjunta y horas de diálogo entre las partes, se estableció que se extendería el horario de cierre del comercio esencial a las 20 horas, mientras que los no primordiales como vendedores semifijos y ambulantes deberán dejar de operar durante siete días a partir de hoy. Asimismo, se informó que el próximo 25 de enero, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo y Ángeles Moreno llevarán a cabo una evaluación sobre el funcionamiento de los comercios esenciales y no primordiales, de acuerdo con la evolución de la pandemia de SARS-CoV-2 en el municipio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.